Si viste Comando, y especialmente el video que por casualidad me acabo de acordar le dediqué recientemente, sabés que Arnold no puede ser vencido en combate por seres de este planeta. Así que en 1987 tuvieron que traerle un extraterrestre de 2 metros 20 para que se pare de guantes. El resultado fue... Predator. Pred... Predator. Depredador. O como le digan en tu país. Seguro que en España se llama Amancio y la jungla de cartón, o algo así. Bueno, la cuestión es que estamos por ver un peliculón lleno de testosterona, explosiones. Tiros de todo calibre, cazadores, cazados y uno de los monstruos más pulenta de la historia universal. Pero antes de empezar te puedo invitar a suscribirte, darle like, seguirme en Instagram o chequear los modos de ayudar al canal que figuran en la descripción. También te podés pasar por mi tienda para comprar una remera de poder místico papal tetraíndico psicoparlante. Deprimido por tanto dar. Allí ven el depre. Dador. En fin. ¡Y camisa! Estamos en el vacío absoluto del espacio. Un lugar que para Hollywood siempre tendrá las mismas capacidades acústicas que el living de tu casa. Cuestión que pasa una nave cruza entre ballena petrificada y esas galletitas que nadie come y quedan en el fondo de la bolsa juntando humedad. Debe ser el rápido que va de Venus a Marte sin paradas intermedias porque no tira ni medio rebaje y expulsa a un pasajero. Se abre un helicóptero que trae delivery de hombría en la forma de Jesse Ventura. Una especie de Kevin Malone con esteroides que tal vez lo recuerde junto a Arnold en The Running Man. Tenemos al boina verde vampiro que muere atravesado por una estaca en comando. Y el indio de 48 horas. Acá haciendo de nativo americano místico conectado a 5G con la naturaleza. Un personaje ideal para percibir cosas que de otro modo nadie notaría y explicarlas en voz alta. Ah, y este es Shane Black. Actor y también director. Sí, dirigió esta poronga intergaláctica. Gracias, che. Dentro del helicóptero se ilumina un puro. Un puro macho austríaco asesino. Arnold Schwarzenegger. El azote de los blandos. Nos enteramos que la criatura fue diseñada por Stan Winston. Gracias a Dios porque el primer diseño parecía un hijo entre Chupacabra y Jar Jar Binks. Ah, y adentro detrás estaba Van Damme. Que además de no ser el tipo más alto, parece que se quejaba mucho y dice en las malas lenguas que se hizo despedir para poder filmar Bloodsport. Merigula que pronto tendremos en este canal. Bueno, hay un general visco con una misión para Arnold. Deben rescatar a un ministro que salió mal en General Paz y terminó en un campamento guerrillero. Arnold pregunta por qué los llamaron a ellos. Porque son milicos. Cerrá el orto y hacé lo que te dicen. Ahí nomás se mete alguien en la chala y resulta que es Carlos Climas. Viejo amigo de Arnold que ahora labura para la CIA. Mirá ese saludo. Mirá ese saludo, por favor. ¿Qué carajo pasó en el mundo? ¿Cómo nuestros seres de acción dejaron de ser estas bestias disciplinadas en el arte de llevar sus cuerpos al límite para emular un dios griego y se convirtieron en bolsas de mediocridad antiestética como estos despojos culturales? Arnold y Apolo hacen una especie de pulseada aérea y son los 80, así que pierde el agente de la CIA. General Visco le dice que Carlos Climas irá con ellos y será su superior. Esto desagrada a Arnaldo, pero no le queda otra. Momento más tarde viajan todos en helicóptero mientras escuchan unas músicas bien americanas. ¿Sabías que Jesse Ventura, al igual que Arnold, también fue gobernador? Parece que si sos actor y te portás bien en el Bohemian Grove, mientras nuestros líderes satánicos sacrifican su inocencia en el nombre de Moloch, después te consiguen un puestito en la municipalidad. La pandilla llega a Selva Front 2, a una zona ubicada en la República de San Genérico. Algunos dicen que la peli ocurre en Guatemala, otros que en la nación ficticia Valverde, pero según mis investigaciones la historia se desarrolla en la península de al guionista le chupó un huevo, imaginate a mí. Tras aterrizar sobre unos helechos en la quinta del productor, caminan un rato y encuentran un helicóptero que estacionó como pudo entre unas lianas y al parecer lo afanaron en el estéreo. Indio Místico pasa a contar lo que dedujo tras ver cuatro hojas de eucalipto partidas y es que doce guerrilleros se llevaron a seis militares americanos, dos de ellos con un estado temprano de patitis, tres hinchas de ferro, uno fanático del MotoGP y por las huellas del líder guerrillero pareciera que prefiere la carrera solista de Cerati a Soda Estéreo. Todo esto de soldados americanos perdidos le parece medio sospechoso a la esperanza austríaca. ¿No iríamos a buscar un ministro? Indio Místico le tira la goma a un árbol y de golpe sus poderes nativos le hacen encontrar la fiambrería de Hannibal Lecter. Alguien patea un buitre, pero lo voy a poner en reversa, así parece que en realidad lo ayudan a aterrizar. Ah, mucho más lindo. Arnold se entera de que los desollados son boinas verdes, bueno, eran boinas verdes, ahora son pieles rojas, ponele. Y vuelve a sospechar que hay algo raro. De golpe tenemos la primera subjetiva del bicho que, pobre muchacho, ve la realidad como un canal porno sin pagar el codificado. Y debe tener un dron en el culo porque pareciera flotar entre los árboles. Y llegan al campamento guerrillero. Mac Tiernan nos regala el orto de Arnold en primer plano para quien se siente inclinado a disfrutar del orto de Arnold en primer plano y observamos la vida idílica del asentamiento. Ah, hablando del director, Mac Tiernan dirigió Predator, duro de matar y la casa del octro y rojo. Una trae la otra, o sea, bien. De golpe un ruso mata a un rehén, pero lo voy a poner en reversa así parece que lo despertó de la siesta para hacerle escuchar un mensaje. ¿Cómo estás, papi? Arnold el camaleón de Viena se acerca de manera indetectable y transforma a este rastrojero abandonado en un coche de la ETA. Luego, costándole menos que a vos levantar una lata de palmitos, alza el vehículo y lo lanza. Paolo el rockero intenta detenerlo en vano y lo que podría haberse arreglado con una charla civilizada se transforma en un intercambio de balas donde la única regla pareciera ser si parece Sudaka, mandale matraca. Hay toda clase de explosiones. Arnold le mete rifle cuartetizador a este muchacho con una bujita de oro. De golpe se da vuelta para matar a todos estos que estaban de espalda mirándole a Libertadores y no jodían a nadie. Pareciera ser imposible que le metan un tiro a los buenos. La suerte de haber nacido en el mismo país que el guionista. Hay unos rusos que intentan escapar. Más que rusos, parecen mis primos de Castelar, pero dale. Los rusos quieren volar y homónimo de por medio terminan volando. 7.000 tiros más tarde, uno grita. Dale, joya, no se me había ocurrido. Gracias, loco. Arnold mete rayo black metalizador. El gobernador Ventura se divierte con la minigun. Sí, la misma minigun que usaron para filmar Terminator 2. Y explícame el plan de este chabón. ¿Quién sos, Solid Snake? Dispara a Pancho, bobo. Enseguida Arnold le desatasca a los ravioles del domingo y nos regala una joya negra. La masculinidad de Arnold percibe una pistola furtiva por la retaguardia y noquea a la ganadora del concurso Miss Guerrilla 1987. Ah, y nomás el salto de los bíceps se entera que todos los renes han muerto pero no eran ministros de nada, sino agentes de la CIA y que toda esta movida en realidad era una misión de asesinato para detener una invasión ruso-sudaka. La noticia hace enojar a Arnold que se la agarra con Carlos Climas aduciendo que no es la clase de misiones que su equipo ejecuta. A ver, a ver, a ver. ¿Sos milico, Arnold? Si te ordenan viajar a Purmamarca para matar a un delfín androide maoísta lo tenés que hacer. Punto. Carlos Climas decide llevarse al PIDE a mi guerrilla 87 y aparentemente tienen que caminar como 12 millas porque el lugar está lleno de guerrilleros y los helicópteros no se animan a bajar. O sea, ¿qué clase de plan pelotudo hace bajar en una selva guerrillera a un grupo comando para después decirle que no lo puede pasar a buscar porque está lleno de guerrilleros? En fin, no quedó nadie vivo. Sacando a este, ¿no? Que mueve la pierna. Se re está haciendo el muerto y re banco. El muchacho de comando le saca un escorpión de la espalda a Carlos. Yo no vi muchos documentales pero estoy seguro que los escorpiones no traen una goma pegada al cefalotórax para que lo pueda pinchar. A todo esto el bicho vista porno acecha a sus enemigos mientras Indio Místico percibe cosas místicamente. Al rato camina por la selva y Indio Místico vuelve a sentir cosas místicamente. La pachamama le indica que hay algo en esos árboles. Yo no veo nada, pero bueno, tengo menos mística que un pedazo de Durlock. Big Guerrilla 87 mete palazo de liberación. Jane Black la persigue y el director de esta bosta muere asesinado por el único y verdadero depredador. La ironía, ¿no? O tal vez fue esto lo que lo impulsó a buscar venganza y querer matar a la franquicia. ¡Sabe Dios! De modo que sea, ahí están sus chinchulines y Big Guerrilla 87 dice que La selva, la selva se lo llevó. Lo cual de algún modo es cierto ya que Depredador puede estar representando la cara caótica al lado Cali si se quiere de la naturaleza trayendo justicia contra estos gringos invasores. O tal vez simplemente sea un extraterrestre homicida con demasiado tiempo libre y yo debería dejar de sobreinterpretar tanto estas películas. El gobernador Ventura escucha algo pero es una mofeta. La que te hace pum en las tetas. Se come un riflazo energético al pecho y libera un asiento para el helicóptero de vuelta. El muchacho de comando abre fuego y enseguida se le une el resto para el concierto de plomo y pólvora número 9 de Frédéric Chopin. Tras dejar 6 hectáreas de selva virgen listas para plantar soja no hayan ningún cuerpo y Big Guerrilla 87 encuentra sangre del bicho pero no dice nada simplemente se la deja en el pantalón como souvenir. El muchacho de comando ha quedado devastado con la muerte de Ventura. Dice que eran amigos. Mientras a Depredador le suena la alarma porque tiene que tomarse la pastilla de la presión y aprovecha para emparcharse la gamba. Los muchachos intentan dilucidar lo ocurrido. Indio Místico concluye que Bueno, no es una frase como para imán de ladera, ¿no? Pero vamos arriba, ¿no? Llega la noche y el muchacho de comando sigue recordando las misiones sudorosas junto a Ventura. Se me hace que eran más que amigos. Yo creo que se ilustraban el rifle cada tanto. Llega un nuevo día y Arnold concluye que el bicho está usando los árboles para moverse. Miss Guerrilla finalmente revela que encontró sangre de la criatura. Te ponen a armar unas trampas locas y mientras esperan Miss Guerrilla 87 cuenta la leyeta de un demonio cazador de hombres que vienen los años de más calor. Ojalá algún día salgas a dar una vuelta por camino de cintura con 45 de térmica, Depredador. Te volvés a tu planeta con el ojete colorado. Enseguida el bicho cae en una trampa pero se libera y revela su aspecto. Una especie de sado masoquista jamaiquino con piel de sapo jugando al hockey sobre hielo. Por algún motivo alguien le pregunta a Arnold cuál es el mejor sistema operativo. El muchacho de comando huye y está teniendo un pequeño brote psicótico y Carlos Climas sale tras él. Juntos detectan al bicho que no sé qué carajo está haciendo me parece que se le cayó un lente de contacto en el árbol. Los buenos se dividen y al muchacho de comando le aparecen unos puntitos muy simpáticos que le avisan fue seleccionado por un viaje all inclusive al más allá. El Depredador se va con su camuflaje activado a diferencia de este camarógrafo que se lo ve claro como el día. Al toque Carlos Climas detecta a la bestia intenta disparar pero le ganan de mano. De mano, ¿entendés? Vamos a ponerlo en reversa como para que parezca que es un banco gritando de alegría al encontrar una mano mágica la una a su cuerpo y luego dispara energía desde el pecho. Así tendría que haber sido escrita la escena. Depredador mete un pique a lo canija en el Mundial 90 y lo trocea a Carlitos como un pollo para la parrilla. Indio Místico se hincha las pelotas y tira movida ganda al fondo no pasarás. Saca su cuchillo mantequero se rasca un tábano que tenía en el pecho llega el bicho y nada, grita como alguien que se agarró los dedos con la puerta del auto. Me parece que Indio Místico merecía algo más que morir fuera de cuadro. Pero bueno, el bicho ataca al resto del grupo y lo hiere a Arnold que lanza su icónico grito. Get to the chapa! Sí, es ketchup de chapa. La salsa de tobate con toda la acción que buscaba. Aplastado con los bíceps de Arnold y anejada en toneles de tinglado sucio. Ketchup de chapa te da el sabor metálico a sangre, guerra y diversión que le faltaba a tu pancho. Acordate, los machos no comen salchicha pero cuando lo hacen se ponen Get to the chapa! Ok. Arnold luce y cae por una pendiente hacia, sí, hacia su muerte. Hay por lo menos 20 metros de suelo hasta el agua. Pero bueno, el editor se copa y le acerca a la laguna a este tipo que se parece más a Kyrie's que a Terminator. Encontrando una playa embarrada Arnold descansa pero el bicho le sigue los pasos. Qué gana de hinchar las pelotas. O sea, tan al pedo estás hermano. No tienes una esposa en tu planeta, hijos, laburo. Resulta que gracias al barro su vista de calor no puede detectar a Arnold porque supongo sus ojos no arrojan temperatura. El bicho sale y Arnold se caga mega infarta y exhala todo en el mismo segundo. Arnold decide que es hora de resistir y sí, de construir más trampas. O sea, no le queda otra al guionista igual, está en la selva. ¿Qué va a hacer? Arma una brocheta anti-alienígena y cuelga un troncote honda trampa contra el correcaminos. A todo esto el depredador limpia el cráneo de indio místico y lo agrega a su colección. Ahora sé lo que hace en su planeta. Tiene un local de productos regionales. Las piezas comienzan a encajar. Arnaldo se hace unas flechas, un tamal explosivo y luego se unta baño de repostería como si fuera un pastel autoensamblante. Quedó como un tipo que salió a bucear por el riachuelo. Proactivo y alfa como es, no espera y pega un grito para armar al bicho que justo estaba echando un sueñito y lo primero que hace es calentarse las garras. O sea, primero echate un meo, toma un vaso de agua, loco, o sea, baja un cambio. Arnold espera tanto que de golpe se hace de día. El bicho llega y habrá sido un eclipse porque se vuelve a hacer de noche. El cazador ahora empieza a ser cazado. Arnold la tableta derretida austríaca lanza su ataque. El bicho responde tirando a la bartola como un borracho en año nuevo y el héroe cae ensangrentado como si fuera una frutilla bañada en chocolate. Al depredador se le rompe el mecanismo de camuflaje que lo había mandado el service la semana pasada, o sea, es un clásico. Y le cruza el paso a Arnold sobre un puente. Nuestro héroe hace la gran cabo de miedo y zafa. Luego averigua la posición del bicho y le asesta a otro golpe maestro. Pronto se hace con la lanza que tiene para chorearle paltas al vecino y queda encerrado por el bicho pero lanza una granada loca que le permite huir y saltar hacia esa rama curva que lo traiciona en el aire convirtiéndose en recta y nuestro héroe cae al agua donde lo que es un triunfo para la higiene personal se transforma en una derrota táctica. Arnold completamente visible es amarreado con un saché de leche pero depredador que la verdad es un tipo bastante honorable y decide pelear desarmado y a rostro descubierto. Su cara es una mezcla entre un cangrejo la reportera del crimen y Zulma Lovato. Arnold mete palazos y se come un revés a una mano digno de Federer. Ya es en delivery de bife y escuchamos su voz según la oye el depredador. ¡Au! Acá bicho yo no te hice nada. El Ebrecer rastrata su guarida para intentar que el bicho caiga en la brocheta multipunción pero el depredador frena tipo che no nací ayer amigo. Da la vuelta para rematar el tema y sí es aplastado por el tronco marca Acme. ¡Mimimim! Arnold lo va a rematar pero ve que el tipo está escupiendo shampoo de manzana y dice De pronto demostrando que es un estoico hecho y derecho depredador comienza a reír regalándonos lo que yo entiendo es un mensaje optimista frente a la muerte. Arnold sale cagando ¡Vuela todo la mierda! General Viz con helicóptero que aparentemente encontró a la piba se acerca y rescata a nuestro héroe quien deforestó suficiente como para que le den una medalla en Davos. Arnold que quedó cero traumado miralo vuelve a casa con la piba hasta que nada es una guerrillera trabajando para la Unión Soviética o sea más le vale saltar del helicóptero porque la van a llevar a Guantánamo y meterle dos veinte hasta que cante el disco doble de Mamma Mía. En fin por motivos inexplicables la peli termina con unos créditos donde los personajes aparecen sonriendo a cámara como si fuera la presentación de Melrose Place. Ahora sí termina y aparecen otros créditos con los mismos nombres de recién por si sos tan tarado que lo necesitas ver de nuevo. ¿Te gustó el video? ¿Estás por embarrarte entero para que no te encuentre tu jefe? Suscribite dale a like seguíme en Instagram y que el bicho te confunda. ¡See ya!